Bueno, yo es domingo 2 de junio, estoy en el local, son como la una de la tarde, media. El martes a las 10 de la mañana, este martes en la UNEFA, tengo la reunión con los 6 doctores, los 6 doctores que me asignaron para revisar mi proyecto, mi proyecto estoy ahorita, metido en la UNEFA, en lo de la UNEFA, en la tesis doctoral. Claro, estoy en la parte del proyecto, en la parte del proyecto en sí. Estoy recordando que los 7 doctores que me asignaron, que me están ayudando en esto, uno, lógicamente, es mi tutor, que es el profesor Rey Aquino, los otros 6, de esos 6, son 4 que son principales y 2 suplentes, recuerdo el doctor Gerardo Briseño, Omaira Villegas, Luis Chávez, Alexis Pérez, Jesús Trujillo y Yudidia Estefano. Son las personas que están colaborando conmigo, que me están ayudando, revisando el proyecto, y este martes a las 10 de la mañana en la UNEFA tengo una reunión con ellos. ¿Para qué? Cuando yo les entregué el proyecto impreso, ellos tenían que revisarlo, y ese proyecto traía un formato, un formato, ok, que yo se los entregué, y ese formato es una guía para evaluar el proyecto de investigación. En esa guía, cada doctor tiene una, y ellos me tienen que entregar esta guía con sus observaciones, con firmado, ¿verdad? Para que sepa, Harry, esto tiene unos datos, donde están los datos tuyos, del participante, los datos del programa, la fecha, el título del proyecto, y las observaciones que ellos tienen que enfocarse, que tienen que revisar, que tienen que darte unos datos, unos aportes, para que tú modifiques tu proyecto, para que llegues a una buena tesis, son sobre el título, sobre el índice, sobre el resumen, ¿ves? El contexto del problema, por lo menos en este caso, porque en un ejemplo dice que la problemática está bastante bien, el investigador tiene que demostrarlo, claro. Los objetivos bien, justificación e investigación, antecedentes de la investigación, tienen que dar sus aportes y sus opiniones sobre eso, referentes teóricos, metodología empleada, ¿verdad? El cronograma o plan de trabajo, que aquí el profesor dice que no es necesario, referencia bibliográfica bien, anexos bien, otros, en la introducción falta, la metodología empleada, bueno, son cosas que hay que agregar, y al final dice aprobado, aprobado con observación, o no aprobado, y el profesor Alexis Pérez, puso aprobado con observación. Ahora bien, esto tengo que hacerlo, claro, esto lo adelanté, yo porque lo ubiqué, estaba aquí en los teques fácil, pasita, y ubiqué al profesor, y, este, él me dio todos sus argumentos, y me entregó esto, yo de esto tengo que reunir los otros seis, sacarle copia, y con esa copia, tengo que darle una a mi, a mi tutor, pues una para yo sentarme con el tutor, y hacer todas las correcciones, y una, y este original, creo que es para la autora María Estela, que ella lo tiene que llevar otra vez a consejo, y decir, mira, si a Harry se le aprobó el proyecto, se le aprobó el título, y ya le entregaron las observaciones, y vamos a, a darles un tiempo, me imagino yo, todo estoy especulando, porque creo que debería ser así, después que yo le entregue todo esto, ella llevará eso a consejo, y entonces me darán un tiempo determinado, para yo hacer las correcciones, y hacer la defensa privada, así que bueno, en eso estoy, este, no quiero hacer este video muy largo, pero bueno, tengo que recordarme las cosas, y la única forma de grabar estos videitos, fue yo verlo, este, hasta cuando estoy comiendo, hasta cuando estoy en el baño, cuando estoy en el carro, cuando estoy haciendo cualquier baño, y yo lo veo, y, 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 que son muchas cosas, que no es graduarse, porque, ojalá fuera a estudiar, ojalá fuera nada más eso, pero es que, te paras, y quieres salir a estudiar, y, 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 no te prende el carro, no tiene, la batería, se te echó a perder, se te piche un caucho, es todo, no te puedes comprar un café, porque está carísimo, no hay café, o no hay azúcar, es que, ojalá fuera a aceptarse a estudiar nada más, pero hay muchas cosas, muchos problemas, que a uno lo agobian, no hay agua en el local, ahorita, quería bañarme, y, 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 muchas cosas así, que a uno lo estresan, y, 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 lógicamente, el martes tengo que llevarles agua, tengo que llevarles algún chocolate, tío, hay que salir a comprar eso, este, no hace falta decir que todo es una millonada, pero bueno, un poquito de paciencia, este, gracias a Dios ya viene el mundial de fútbol, y me voy a desestresar ahí, viendo los partidos, mejor han puesto esto para después del mundial, jeje, mentira, bueno, este, el último recuerdo, aquí tengo mi proyecto, mi proyecto, este, lógicamente tiene una hoja ahí, donde está la, la, la parte de lo que es el título, después viene la aprobación del tutor, le sigue el índice, todo eso me lo estoy repasando ahorita, después viene un resumen, y bueno, tengo que agregar ahí, que esto va a estar apoyado en entrevistas abiertas, lógicamente viene la introducción, después, este, tengo que resaltar ahí un poco la metodología empleada, después de la, de la introducción, vienen tres grandes momentos, que es lo que son mis tesis, el primer momento es el problema de la investigación, lo que es el planteamiento del problema, tengo que, tengo que, revisar la pregunta rectora, tiene una pregunta rectora, unas preguntas derivadas, ¿verdad? Después viene el objetivo de investigación, el objetivo general, el objetivo específico, tiene cuatro objetivos específicos, la justificación, falta agregarle los beneficios, la arreglación social, la justificación jurídica, la importancia, tiene una sola hojita, pero bueno, tienen eso, después viene el segundo momento, enfoques teóricos del modelo básico de la investigación, los antecedentes de la investigación, antecedentes internacionales, tengo que agregar algunos autores que me faltan ahí, elementos, objetivos de, de, de uno, de unas citas que hice, los antecedentes nacionales, me parece que están súper bien, y dándole ya por la página 22, 23, después vienen las referencias teóricas, me falta política pública, estrategias gerenciales, un poquito más de eso, y ahí viene la contextualización de la gerencia, citas, citas, ya por aquí voy por la página 27, enfoque teórico de la gerencia social, ya por ahí voy por la 28, tengo que repasar esto otra vez, que ya creo que tengo todo eso metido en mi cabeza, y ese combate con los jurados, está bueno, elementos teóricos de participación ciudadana, página 33, sigo ahí con todo mi desarrollo, elementos teóricos de la comunidad, tengo citas de otros personajes, ya por aquí voy pisando la página 40, y me consigo con los conceptos de desarrollo local, 41, 42, en el momento 3, metodología de la investigación, el enfoque epistemológico de la investigación, ¿verdad? Bueno, aquí tengo que plantear el enfoque, hablar del método emergente, me estaban recomendando hacer una investigación, acción participación, o sea, de tal manera de arrancarle a, a lo que esas personas que, que viven en esos grandes edificios, de la misión vivienda de Venezuela, este, cómo están haciendo, qué están haciendo de verdad con el condominio, con cómo se organizaron la administración, hicieron con el conserje, qué pasa cuando se les echa una bomba, o el asesor, eso tenemos que revisarlo, porque de eso lógicamente, tengo que, tengo que entregarles algo, para que sepan cómo se administra, porque mucha de esas gente, de repente viene, este, de casitas, donde no tenían condominio, o cosas humildes, y, y yo, quiero revisar eso a fondo, quiero ir, entrevistarlos, preguntarles, pero bueno, en eso estamos, yo creo que lo, yo creo que lo voy a hacer bien, porque tengo 25 años de experiencia con condominio, bueno, este, base ontológica de la investigación, base axiológica de la investigación, tipo de la investigación, y aquí voy por la página 47 ya, venimos con el cuadro de diseño, la investigación cualitativa, interpretativa, aspecto metodológico, la fase, recolección de la información, aquí bueno, ya tenemos que ir cuadrando con el profesor, qué es lo que vamos a hacer, qué formato vamos a hacer, técnicas de análisis de datos de investigación, esta parte es ruda, y yo no la domino bien, después vienen las referencias bibliográficas, que me dijeron que estaba bien, este, bueno, espero yo ser uno de los autores, que citen en un futuro, voy a hacer un buen trabajo con los mínimos, bueno, y esto, en esto es lo que estoy, aquí termina, no quiero hacer este video muy largo, aunque ya lleva nueve minutos y pico, pero, el martes, el martes vamos a ver, qué tal me sale la cosa,